Me parece muy valiosa la propuesta de temas específicos que no sean en el aire, que las hagamos aprovechando los foros que hacemos. Entonces que se hagan foros de ese tema, seguridad o lo que sea, y que surja de ahí la carta, como que aprovechemos el foro de salud y que de eso se haga una carta. Gracias.